Hola compañeros de la Universidad Central, queremos invitarlos a que nos colaboren todos en la recolecta que vamos a hacer por Mocoa este viernes 7 de abril. Estaremos recibiendo ropa nueva, cobijas, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales, concentrado para animales e implementos de aseo. Unámonos todos por Mocoa. Contamos con tu ayuda.